Hola, soy Daniela Viviani, autora de Luisa 1912 y estoy enamorada de mi libro. Al escribirlo, no solo pude viajar 107 años atrás y revivir el chile de mis bisabuelos, sino también conectarme con ese amor que quiere lo mejor para uno, esa persona que vibra con tus triunfos y te potencia. En el Día del Amor, te invito a regalar Luisa 1912. ¡Gracias!